¿Qué tal todo? ¿Qué hemos empezado el fin de semana? ¡Hombre, que hay que estar a tope! En algún vídeo me gustaría hacer así, pero... Es que no da la vuelta entera, es imposible Mira que llevo practicándolo, eh, pero... Es que no, no se puede, no se puede Y para el otro lado, es que no tengo fuerza Es que no se puede, no se puede Además si le doy mucha fuerza es que no queda... Pero bueno, pero... No me hagáis mucho caso, pero creo que se me está rompiendo la silla Porque no es normal que se me caiga en todos los vídeos Por cierto, me he comprado una cosa que os quiero enseñar Lo tengo aquí, eh Ojo ahí, mira, 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 mira Mira que, mira que guay, eh Además tiene luz, pero es que la luz ni se ve Pero está, está chulo, ¿no? ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? K-R-A-O Claro ¿Veis? Para los que preguntabais, esto es un palote Esto se puede morder Pues venga, vamos al lío, vamos a jugar un poquito Porque claro, ha llegado la última actualización de Adobe Y hay que probarla Así que venga, muy a tope, como siempre Porque comenzamos Muy bien, chicos y chicas, soy Crao Y estamos en un nuevo vídeo de Adobe Y es que hoy, como habréis visto Y si no lo habéis visto Os lo digo yo Han metido una nueva actualización Por cierto, no olvides en suscribirte al canal Si no estás suscrito Porque ayer conseguimos una cantidad Súper alta de suscriptores nuevos Así que si no lo estás Dale ahí a suscribirte Que no cuesta nada Yo me acabo de levantar Me habéis reventado a mensajes en Twitter En Instagram En el correo En todos los lados Diciendo Crao Han metido una nueva actualización en Adobe Es la primera vez No he visto nada Y según he visto Han metido nuevos pingüinos O al menos sale en la portada del juego Así que sí que me gustaría conseguir Uno de estos pingüinos Porque la verdad es que se les ve súper bonito No sé si se consigue por un huevo ¿O qué? Hola Espera, espera, no te vayas Que te estoy saludando Hola Hola ¿Quién es este? Pues un invitado ¿Quieres comer pizza? Te voy a hacer una pregunta mejor ¿Te puedo hacer una pregunta? Vamos a ver que nos contesta Nos dice que sí Vale, ojo a la pregunta Si la distancia de la Tierra al Sol Si la distancia de la Tierra al Sol Es de 149 millones de kilómetros Me lo he inventado Y de la Luna a la Tierra De 380.000 kilómetros Me lo he inventado ¿Cuánto cuesta un paquete de mortadela? Ojo ahí a esa respuesta Que han censurado las letras Vaya Vale, vuelvo a repetirlo Pero sin kilómetros Con centímetros Ojo, cuidado a la pregunta Ojo, cuidado ¿Cuánto cuesta un paquete de mortadela? Contéstame a esto Por favor, es sencillo ¿Cuánto crees? Dime una cantidad de dinero Por favor, es fácil Es que tenéis tantas cosas en la descripción Que no puedo leer ni el diálogo Es que de verdad, más fácil no lo puedo poner 657 Pues no sé Porque como no sé si son euros o dólares O el qué Pues... Premio Premio, bravo Has acertado mi pregunta Bueno, ¿quieres pizza? Te daré tu premio Para ti ese pedazo de stand de limonada Porque has acertado el precio de la mortadela Una pregunta complicadísima Que nadie hubiese acertado Acepta, acepto Nadie ha aceptado Ahora no quiero un trozo de pizza Lo que quiero es la pizza entera, hombre Pizza 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 ¿Cómo lo decís vosotros? Dejádmelo en comentarios Ahora en serio Tengo curiosidad Oh, pero tienes que donarme 10 Pero vamos a ver O sea, te regalo un stand de limonada Y me estás pidiendo dinero Qué desagradecidas la gente Me voy de esta casa Por favor Encima Vale, a ver Procedamos con el tema del pingüin Porque aquí ya veo que hay un menú Le gustaría visitar la actualización Ah, que hay un nuevo edificio Encontrar el camino Ojo Me voy en mi carroza No sabía que había un nuevo edificio Ah, no Si es la heladería A ver, a ver, a ver Porque puede que la hayan cambiado, eh Ojo, ya os digo que me pilla de nuevas todo esto Ojo Pero si no es la helada ¿Dónde está Elsa? Qué susto me he pegado Digo, me han quitado a mi Elsa del juego Ah, que están los pingüinos aquí Pero bueno Oye, pero van a dejar la heladería así siempre O a lo mejor es que los pingüinos son algo temporal No lo sé He visto que nos deja seleccionar aquí Este pingüino es para mí Quiero un golden fish Que supongo que será esto que hay en la pared Ah, que cuesta robu 225, vale Pues venga, vamos a comprarlo Vamos a obtener un pingüino de estos Vale, pues ya lo tengo en la mano Deciros que la skin de los pingüinos Me flipa, eh Son súper bonitos Creo que es una de las cosas Por los que Adome también tiene mucho éxito Y son las skins que tienen las mascotas Porque son tremendas No son skins cuadradas Que por cierto Estoy viendo este pingüino dorado Yo quiero este hablar Ese es un golden fish Sí, sí, toma Para ti, para ti, para ti Cógelo Que no, que no Pero que fuera Fuera, 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 fuera Que yo quiero este Fuera, fuera, fuera Que no, no, ¿qué hacéis? ¿Cómo que gracias? ¿Cómo que gracias? ¿Pero qué dices? Oye, que, que... Pero bueno Tengo un pingüino Tengo un pingüino Mira cómo se desplaza Qué guay, por favor Pero ¿y dónde está mi pingüino dorado? Por favor Pero si yo he hablado con el pingüino dorado O sea, que para conseguir un pingüino Tengo... Ah, que aquí hay más Uno entre diez posibilidades De conseguir un pingüino dorado Ah, vale, vale Pero esto es complicado Porque claro Tengo que comprar peces Y jugármela Porque estos peces Supongo que se compran también Vamos a probar suerte una vez más ¡Ojo! Esto es para ti Esto es para ti Toma, toma para ti Cógelo ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Cógelo No te quedes quieto No te quedes quieto, por favor ¿En serio? Pero qué gocherío ¡Ojo que va! Me lo he ganado Me lo he ganado, pingüino dorado Tenemos Pingüino Doradísimo Creo que he tenido mucha suerte con esto, eh Antes de nada Ah, vale, sí me dan el otro ¡Es legendario! Y el que no es dorado Es ultra raro Sale muy rentable tener pingüino Tengo hambre Vamos, vamos A ti, pingüino dorado Te doy lo que quieras Una pizza, lo que quieras ¿Hay algo más en la actualización? No solo es esto, voy a buscar un poco Tengo sed, a ver, a ver, tranquilo, tranquilo Vamos a hacer una cosa Ahora voy a comprar una poción A ver si nos podemos montar encima del pingüino dorado Porque sería súper épico Toma, te voy a preparar una pizza para ti Tomatito Queso No sé qué Tampoco sé lo que es Todo al horno Tranquilo, tranquilo, que es para ti Mientras se cocina la pizza Os dejo con uno de los muchos vídeos que subo diariamente a Instagram Para que me sigáis Vamos, León, a comer Venga A comer, León Vamos ¿Quieres comer? Venga, a comer Vamos Aquí Es que no sé Me acaba de recordar El pingüino pidiendo comida A mi gato A León Ya le conocéis Todos los que me seguís por Instagram Porque le saco mucho Así que seguidme ¿A qué esperáis? Momento spam Va, no te hago esperar más Toma, para ti Un pingüino comiendo una pizza Creo que lo he visto todo en este juego Por cierto Como me sobra un pingüino Vamos a regalárselo a alguien, ¿no? A ver si encuentro algún suscriptor por el mapa Es que teniendo aquí el doradito A mí me flipa yo Que también os digo Que parece que va chupando suelo, ¿eh? No tiene mucho sentido ¿Qué haces, por favor? ¿Qué haces? Para, para Pero bueno, hay que quererle igual No pasa nada Por cierto A veces se queda un poco bugueado el pingüino No sé si lo veis allí a lo lejos Vamos a buscarle Porque tengo que comprarle una poción Para montarme, ¿eh? Dale, mírale ¿Pero qué haces? ¿Quieres venir? Madre mía lo que tarda Eres muy lento pingüino Eres muy lento ¿Pero a dónde vas ahora? ¿Pero a dónde vas ahora que estoy aquí? ¿En serio qué pasa? ¿Que me ha tocado el pingüino que está chalao? Ven, ven conmigo Ven, ven, ven ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Ahora, por favor Lo que te ha costado Llegar hasta mí Chicos, os tengo que decir Que he perdido a mi pingüino Es que no está en ningún lado Como veis, no está ¡Ah, mira, mira, hombre! ¡Hombre, tranquilo, eh! Con calma Con calma Yo no sé por qué me tocan a mí Todos los locos de la cabeza Siempre vienen a mí Estoy viendo por el chat Que lo de los pingüinos Le encanta a la gente Todo el mundo dice Yo cambio lo que sea Por un pingüino dorado O sea, que creo que he tenido suerte En conseguirlo Chicos, quiero que leáis el chat De este servidor Creo que me he equivocado de servidor Es imposible que me comunique así Es que no entiendo nada No entiendo nada Pero lo que es nada Creo que nunca había coincidido En un servidor de este estilo Voy a saludar así Como que no quieren la cosa Además en español He puesto hola Eh, no, no, no te entiendo No, no te entiendo nada Ah, vale, vale Ya tengo la solución Ojo, eh, mira, 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 mira Ojo ahí Y yo preguntando Que quién daba vueltas al columbio, eh Vaya locura Vale, creo que esta chica Es suscriptora Me lo ha dicho esta antes Hola, soy tu fan Pues venga, vamos a hablar contigo Ojo, cuidado Que se empieza a acercar gente Ojo, cuidado ¿Me podrías contar El chiste más gracioso del mundo? Me ha dicho que sí, eh También que, que te quiero O sea, que muy guaito A ver, se lo he dicho a Dani Porque la chica creo que no se sabía ningún chiste Va a un barco A un muelle y rebota Madre mía Madre mía Que depresión me está dando Muelle Ya sabéis, ¿no? Porque creo que no hace falta Ni que lo explique Es que es muy malo Pues toma Te voy a dar el El pingüino para ti Por ejemplo Lo tengo por aquí El dorado no, eh El dorado es para mí A ti el pingüino Porque el chiste Tampoco es que haya sido una joya Acepto por ahí Acepta, toma, Dani Para ti el pingüino El canje tuvo éxito Y Dani se queda con el pingüino Por su pedazo de chiste Ay, que bonito el pingüino Es que la skin es una pasada Vale, he estado por aquí Hablando con algunos suscriptores Pero ahora sí Vamos a comprar una poción de estas Para montar con el pingüino Porque claro Cada vez que te montas En una mascota Se hace más grande Yo no sé si con el pingüino Pasará lo mismo A ver, porque antes de comprarla Quiero ver Si tengo Vale, no tengo No tengo ninguna Pues venga Compramos por aquí la poción Y va a ser el pingüino dorado Que nos vamos a poder montar en él Esto puede quedar muy guay Toma, pingüino Come, para ti la poción Ojo ahí, eh Ojo, quiero ver si crece Porque si crece Esto puede ser Incluso como una especie de monstruo Vamos a salirnos fuera Para probar Y ojo, eh Ojo ahí Pasé ¡Oh, buzo ha crecido! Pero bueno Pero bueno Pero bueno Oye, me da la sensación De que va mucho más rápido Que cualquier otra mascota ¡Qué locura! Por favor, qué bonito Fijaos qué pasada El pingüino dorado Y encima Es que, es que Es que me parece muy extraño Ir encima de un pingüino Oye, de verdad Me parece una pasada Porque va como muy rápido Creo que esto es todo Lo que trae la actualización Si no me equivoco Que no es poco Ojo, eh Porque están metiendo Actualizaciones muy buenas A Dogme Por cierto Tengo una duda Porque a esto Se le considerará Como una mascota Ya que no se vende aquí Baja O sea, tiene que estar En... Ah, mira Sí, sí está Vale, vale, vale Además salen los dos, eh Sale el ultra raro Y el legendario Es que, ¿sabéis qué pasa? Que como no se vende aquí O sea, no sale mediante un huevo Y tampoco se paga Como un Game Pass Sino que se paga En otro edificio aparte Digo, a lo mejor No se le considera Una mascota dentro del juego Y se le considera No sé Un juguete Pues chicos Creo que ya os he enseñado todo Ya simplemente me falta cuidarle Y que se haga adulto Que se haga grande Pero me ha gustado, eh Me ha gustado mucho la actualización Así que chicos Lo voy a dejar por aquí Recuerda suscribirte Si aún no lo estás Ya sabéis que un buen like Ayuda un montonazo Cualquier tipo de comentario Y sugerencia Lo podéis dejar abajo Y nada, me despido Y os espero En el próximo vídeo Hasta pronto Chau Chau